Juan María, muchos no saben, pero vos, por razones publicitarias, pintaste la cupo de fuego de negro y le complicaste la vida a Renault. Es verdad. En ese momento, la empresa que tenía la marca Lee, decide imponer el color negro, o sea, sacar un jean negro. Y entonces me dicen a mí si podíamos pintarla de negro. Le digo, sí, el contrato que yo tenía me permitía eso. Y las pintamos de negro y, bueno, a la segunda carrera me llama el director comercial y me dice, la tenés que volver blanca. No, le digo, no puedo. No, no, la tenés que poner blanca de vuelta. No puedo. Y digo, ¿y cuál es el problema? Que no las pintamos negras. Y cada día que nos piden ocho, nos las piden negras. Ah, le digo, ¿te estamos haciendo vender ocho de cada diez? Nos tenemos que sentar... Me echó patada. Julio Castelli era. Claro. Y el tema era que para pintarla de negro tenía que sacarla de la línea de pintura normal y llevarla, no sé, a dónde pintarla, volverla a traer y entonces el costo... Bueno, pero cuando me dijo eso le digo, ah, pero entonces tenemos que cambiar de contrato. Si nosotros te estamos haciendo vender ocho de cada diez autos... Y mientras Kalau negro con el almacenamiento... Sí ellos lo tuvieron que hacer que 씻e... Y no cabo tener que tener que tener que tener.